Somos orgullosos miembros de Tribu Cervecera. Hey Tribu Cervecera, ¿cómo están? Un gran placer estar con todos ustedes el día de hoy. Y es que, bueno, tenemos una gran invitada que nos va a presentar un proyecto muy importante y muy interesante. Y es que, como siempre hemos dicho en Tribu Cervecera, el 95% de una cerveza está formada por el desarrollo de marca. El resto es el líquido. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar la cordial bienvenida a nuestra gran invitada del día de hoy. Una gran creadora de proyectos de diseño y desarrollo de marcas, lo que es el alma, digamos, de lo que va a ser tu marca, el ADN de tu marca. Y bueno, pues, demos la bienvenida el día con nosotros aquí en Tribu Cervecera a Jessica Ballín. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a Tribu Cervecera. Un gran placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Tienes que estar contigo otra vez, otra vez empeñando tus proyectos. ¿Sabes qué? Algo que me encanta de varios de los últimos proyectos que hemos ido aquí presentando es que son proyectos de tus cerveceros. O sea, han llegado viendo los proyectos, viendo y emocionándose de qué les va a servir el desarrollar una marca. Y sobre todo han sido personas que viendo videos anteriores se animaron a diseñar la marca y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con mi proyecto? Entonces, pues, yo encantaría estar aquí contigo y de presentarles a tus cerveceros otro proyecto más de los cerveceros de tu tribu. Pues ahí es un tema que obviamente hay que cuidar. Entonces, nosotros, pues, si bien somos un estudio de diseño, también les ayudamos a los cerveceros a que sus tirajes estén bien hechos con imprentas con las cuales nosotros ya trabajamos. Entonces, hacemos pruebas a color para que esa entrega, ¿no? Ya del producto final, pues, bueno, luzca como debe de ser, ¿no? Ok, se ve muy bien. Entonces, aquí tenemos aquí algunos montajes que nosotros, pues, siempre trabajamos, ¿no? De forma previa con los clientes para que se vayan dando una idea de cómo va a lucir su producto ya, pues, ya realizado, tanto, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como botellas. Pero también, bueno, en este caso, el cliente nos dijo, bueno, y la podemos hacer a lo mejor también en lata. En lata. No, que también es otra variante y es como inclusive el mismo producto, bueno, pues, va a tener esa variante. ¿Puedes ampliar un poquito? Claro. Por favor. Claro, claro. Oye, se ve súper. Guau. Guau. No, hombre, luce mucho más que en la botella, ¿eh? Sí, sí. Oye, me encantó la presentación. Sí, llama la atención bastante. Guau, se ve increíble. Inclusive estas latas, ¿no? Que son slim, que son más delgaditas. Que son, eh, volviendo al tema, ¿no? A ver quién es nuestro público y cuáles son esta triada de elementos que queríamos reflejar. Una de ellas era lo sofisticado también. Entonces, hasta desde qué tipo de lata vas a elegir, qué tipo de botella, qué tipo de acabados. Todo eso siempre te está comunicando, pues, cosas que hay que cuidar. Entonces, pues, sí, una, una otra opción es justamente el producirlo en lata. Yo los invitaría a que te contacten, a que, a que te contacten por lo menos para comenzar una conversación, ¿no? O sea, no necesariamente el contactarte que decir, ah, yo voy a hacer un proyecto y cuánto me cuesta, o sea, sino que, oye, Jessica, yo tengo esta idea, qué puedo hacer, qué me recomiendas, en qué momento. Mira, yo estoy en este estatus, o sea, cada, cada persona tiene una circunstancia única, distinta, particular. Y me encantaría que te contactaran para iniciar una conversación y que ya tú los puedas ir guiando y recomendando. Y eventualmente, bueno, pues puedan, puedas a lo mejor hacerte cargo de estos proyectos, porque veo que los manejas como nadie en el mundo. Porque no solamente haces, es que mira, he visto, y a mí me parece un problema, la verdad, he visto gente que dice, te hago un logo por X cantidad de dinero, por 800 pesos. O sea, y no es la cantidad de dinero, ¿no? Si no es, te hago un logo, o sea, pero, y luego, o sea, y lo peor es que he visto que la gente dice, ah, sí, nos llamamos cerveza El Foco, haznos un logo. Y ya les hacen ahí un logo de un foco y les ponen una cervecita adentro y ya, ese es tu logo. Pero, pero eso no tiene absolutamente ningún fundamento, o sea, no, no tiene ningún desarrollo de marca. ¿Dónde está la, cuál es la personalidad de tu marca? ¿Qué vas a comunicar? Entonces yo digo que hacen zombies, ¿no? Es como una persona, o sea, porque, por ejemplo, una persona te agrada, te cae bien, te proyecta una imagen. También no necesariamente por su apariencia físico, por su cuerpo, por su color de piel, sino por su forma de expresarse, por su simpatía. Digo, lo vemos en los actores, ¿no? Los actores que tienen esta habilidad de jugar diferentes roles de personalidad actuando, por supuesto. O sea, en una película te caes súper bien y hasta lo quieres invitar a tu casa. Y en otra película lo odias, ¿no? Porque es el malo de la película. Entonces, porque tiene una comunicación. Pero, pero si tú nada más haces una persona con una apariencia física y no tiene valores, no tiene historia, no tiene conversación, o sea, no tiene alma, pues es un zombie, ¿no? Y qué miedo, o sea, de verdad, en serio, qué miedo tener marcas zombies o proyectos zombies o una cerveza a la que tanto le estoy imprimiendo pasión, esfuerzo, porque es difícil aprender a hacer cerveza. La curva de aprendizaje es muy compleja, muy larga. Y qué miedo que ya que invertiste en esto, pues tu marca, tu proyecto, tu nombre, tu etiqueta hace un zombie, ¿no? Que no está comunicando nada y que no va a conectar, que no va a conectar con nadie porque no tiene espíritu, no tiene alma. Exactamente, ¿no? Esa es la diferencia, ¿eh? Sí, sí, entonces es peligroso, yo diría, ¿no? O sea, es peligroso y es peligroso en el sentido de que pues no te va a ir bien y que te vas a frustrar y te vas a desilusionar y vas a perder dinero y no te va a ir bien el proyecto. Y tiempo, ¿sabes? O sea, es tiempo. Y tiempo, sí. Y tiempo que ya desaprovechaste. Sí, sí. Súper valioso, que lo pudiste haber aprovechado realmente, ¿no? En tu marca y tu concepto y ya lo echaste a la basura ese tiempo que pudo haber sido muy valioso. Ahora, como bien decías, que nos escriban y empecemos a tener conversación porque cada proyecto es súper diferente. O sea, hay proyectos que ya tienen, que ya son marcas zombies y que dicen, híjole, ya me di cuenta que no me sirve, que no, realmente no estaba consiguiendo marca, que no tengo un nombre que me represente ni un concepto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues analizamos, ¿no? Eso para mí siempre es clave. Yo no te voy a, tú no vas a llegar conmigo y yo te voy a decir, rediseñémoslo todo. No, veamos, a ver, ¿en qué punto estás? ¿Qué es lo que ya tienes? Y si algo de eso sirve. Si sí, adelante. Podemos tomar camino A, podemos tomar camino B, ¿no? Porque también para mí es importante darle a los clientes opciones de qué caminos podemos tomar. ¿Cuáles son las diferencias? Obviamente, presupuesto y tiempo, ¿no? Todo se puede, claro. Pero, bueno, o toma más tiempo o es un poquito más caro. Entonces, siempre me gusta conocer a los cerveceros, entender en qué punto están, qué necesidades tienen y obviamente a partir de ahí hacer una propuesta de proyecto en cuestión de, bueno, cuánto tiempo podemos invertirle, qué es lo que yo les sugiero, ¿no? Qué costos podemos manejar, qué podemos quitar o qué podemos poner. Entonces, siempre buscando darles la mejor solución al proyecto en el momento en el que están. No lo mismo diseñar una marca que va empezando de cero y que tienes un lienzo en blanco, que es, la verdad es que yo diría, los mejores momentos, ¿no? Cuando tienes un proyecto nuevo y adelante, ¿no? Vamos a empezar, este, ahora sí que desde el concepto, el nombre, que todo esté como que muy bien amalgamado. Ahora, otra es cuando ya tienes una marca y que dices, híjole, pues mi marca es, ¿no? Bueno, ok, no importa, todo se puede, ¿no? Vamos a ver qué podemos trabajar y cómo hacerlo. Entonces, pues, pónganse en contacto con nosotros directamente, igual inclusive de una forma como muy cercana y muy rápida, puede ser por WhatsApp, nos podemos mandar dos, tres audios y coordinar una sesión de marca. Que esa sesión de marca, a mí me encanta tenerlas porque me permite, tanto que los clientes nos conozcan, como yo conocer a los clientes también, obviamente entender el proyecto y a partir de ahí ya hacer propuestas, ¿no? Muy puntuales y no que sea algo, pues, genérico como lo que tú dices, ¿no? De tantas marcas zombies, todo lo contrario, la verdad es que nos enfocamos en que cada proyecto sea, pues, ahora sí que un proyecto único, un proyecto muy propio y atenderlo con esas, pues, con esas necesidades. Sí, definitivamente. Y, bueno, solo como para concluir, yo diría que siempre el primer paso en un emprendimiento cervecero es primero trabajar con el concepto de marca, con el desarrollo del ADN de tu marca. Y al final, ya que tienes todo el concepto de tu marca, que quieres comunicar a qué público has dirigido, cuáles son los valores, incluso hasta las, los estilos de cerveza tienen que estar alineados con tu propuesta inicial de valor, ¿no? No puedes decir, ah, la cervecería que hace las cervezas más refrescantes. Y, bueno, si es un barley wine, una Belgian strong dark ale, o sea, no son como las cervezas más refrescantes, ¿no? Entonces, desde ahí ves qué, qué, qué tipo de cerveza y qué perfil le vas a dar. Y ya al final haces tu comunicación, tu representación gráfica, ¿no? Y ya, entonces tienes todo un concepto, todo un concepto. Y ya de ahí puedes ir haciendo incluso la comunicación en redes sociales con texto. Porque, bueno, si no tienes de qué habla la marca, pues qué texto le vas a poner, hasta la forma de hablar, los conceptos, toda la parte del copywriting, de cómo vas a escribir estos posts en Facebook, en Instagram, etcétera. Este, pues tienen que ver con el concepto de tu marca. Y ya después, pues ya lo último es el producto final, ¿no? Dependiendo, como yo decía antes, la ruta que vayas a seguir, de si lo vas a producir, se lo vas a licenciar a un tercero o lo vas a mandar a fabricar, por ejemplo. Entonces, y la verdad es que la mayoría de los cervezas empieza al revés, o sea, empieza queriendo aprender a hacer cerveza. Creo que está bien que quieras aprender a hacer, porque la curva de aprendizaje es larga, te va a llevar mucho tiempo. Pero primero debes ir trabajando con tu proyecto de marca y vas aprendiendo, a lo mejor en paralelo, de manera que cuando ya hayas aprendido, si es que decides hacer tú mismo la cerveza, si no la vas a licenciar o la vas a mandar a fabricar, pues entonces ya podrás lanzar tu cerveza, ya que hayas hecho todo este desarrollo. Ya no va a ser una marca zombie, ya va a ser una marca con personalidad propia, única, irresistible, con un esquema de comunicación, o sea, con todo. Mira, es la gran diferencia. Se me hizo bien interesante ahorita que decías. Hay marcas zombies y hay marcas Frankenstein también. Sí, definitivamente. Estilos, ok. ¿Cómo esos estilos le damos un concepto y obviamente un nombre que te lo represente? O al revés, a lo mejor ya tienes muy definido quién es tu público, ok, a partir de ahí cuál es ese concepto y cuáles son los estilos, como dices, ¿no? Que esté todo ligado. Entonces, no, no creemos marcas ni zombies ni Frankenstein, más bien marcas que sean como que muy bien armadas, muy sólidas, y sobre todo eso, ¿no? Una marca sólida, yo lo veo así, es como construir o tener las bases para un edificio de 20 pisos, aunque ahorita nada más vayas a usar piso 1 y piso 2, pero la estructura la tienes y te va a aguantar. Exacto, exacto, sí. Y tienes una consistencia, tiene una proyección, ¿no? Hacia dónde va. Claro, claro, exacto. Entonces, pues bueno, ya sabes que aquí a todos tus cerveceros siempre les damos precio especial por ser de Tribu Cervecera, nada más nos mandan ahí un mensajito de, te vimos con Juanjo, ¿no? Y listo, adelante, adelante. Siempre a todos los tratamos increíble y, bueno, muy contentos de que vaya creciendo tu comunidad, Juanjo, y obviamente de abrirnos las puertas y ser parte de ellos también. ¡Hey! ¿No eres parte de Tribu Cervecera? Te estás perdiendo muchísimo conocimiento y otros cerveceros están adquiriendo una ventaja competitiva prácticamente injusta. Inscríbete hoy a la membresía de tribucervecera.com y por un solo pago mensual tendrás acceso a todos los cursos que hay en Tribu Cervecera, todas las masterclases con exponentes de talla internacional y todo el material que generamos. Y bueno, también podrás estar en las clases en vivo y en el curso profesional de cerveza en vivo que te llevará a otro nivel. Ve ahora a tribucervecera.com e inscríbete. Esto fue Tribu Cervecera, la escuela para el cervecero profesional.